Y cero, rana, ahí están ya las muchachas. Vean nada más, qué chuladas. Qué chuladas, oigan. Es el cuarto y último viernes del duelo musical. Para acompañarnos, tenemos dos grandes voces del teatro musical, actrices de cine y televisión. Marta, preséntanos a tu gallo. Tengo a la superfregona, Mar Contreras. Pero miren, les van a faltar manitas para pelarnos una toronja. Sí, sí. Porque está aquí con nosotros Valeria. A ver, aclare que sí. ¡Cállate, Kena! Ay, déjeme preguntarle algo a Mar. Sí. Mar, ustedes son guioneras del elenco original de Hoy no me puedo levantar. Se juntó el elenco y nació un grupo que hace tributo a Mecano y que se llama Diez Siempre Juntos. ¿Qué es esto? A ver, platican. Bueno, todo esto surgió a partir del décimo aniversario de haber terminado por primera vez Hoy no me puedo levantar y los fans estaban muy emocionados. Hicimos un reencuentro. Entonces, gracias a eso surgió, gracias a los fans y a la gente que nos estuvo insistiendo en reunirnos. Hicimos una temporada en un centro de espectáculos muy importante en la Ciudad de México. Nos fue increíble. Estuvimos agotados. También tuvimos shows privados y varias presentaciones en la República Mexicana, en varias ciudades. Y aquí estamos retomando, retomando otra vez este proyecto con mucho amor. Nos encanta. Val, ¿qué próximo plan hay? Cuéntanos brevemente, porque ya nos surge que se pongan a cantar. Sí. Bueno, nos sumamos a este entretenimiento vía streaming. Entonces, el 29 de julio hacemos el primer concierto de Diez Siempre Juntos desde el foro Shakespeare, que se salvó bien por el foro. Y, pues, nada, ya los boletos salen a la venta la semana que entra. Muy bien. Y seguimos haciendo tributo y ahorita estoy dispuesta a ganar. Claro. Es correcto. Eso viniste, mamacita. De una vez. Ahí están ya las redes para que también se metan con estas muchachas. Y estamos listas. Vámonos, ¿no? Primero, Mariano Vio en esta ocasión le corresponde a Mar y a Valeria. Van a alternar voces y la canción es Mujer contra Mujer. O sea, ellas dos solas, ¿van? Sí, obvio, obvio. Venga, Val. Venga, Val. Vamos a ganar. A ganar ustedes voten en redes sociales, ya saben. Échese. Ok, yo empiezo. Sí. Sí, sí. O sea, van a cantar esa y luego Val va a cantar el tema de... Ah, ok. Mujer contra Mujer. Val. Arráncate Mar. Ah, no, Val. Mar, ¿no? Mar. Val. Val. Ah, Val, Val. Val, Val. Que arranque la ganadora. Cántate Mujer contra Mujer de tu roncopet. Va. Nada tienen de especial Dos mujeres Que se dan la mano El matiz Viene después Cuando lo hacen Por debajo del mantel Luego a solas Sin nada que perder Tras las manos Va el resto de la piel Muy bien. Bravo. Bravo. Me llegó, ¿eh? Me llegó. Que opinen los demás... Ok, dame. Marta, ¿estás bien? Es que me llegó la canción. Amo esa canción. Ya vi, ya vi. Va mi gallo. Va mi gallo. Vamos, Mar. Mar se va a cantar. Amor por ocultar Y aunque en cueros No hay donde esconderlo Lo disfrazan de alistar Cuando sale a pasear Por la ciudad Una opina Que aquello no está bien La otra opina Que que se le va a hacer Muy bien. Bravo. ¡No hay donde esconderlo! ¡No hay donde esconderlo! Ya cállate, Mar, por Dios. Mar, basta. ¿Me sigo, eh? Basta, Mar, ganaste. Silencio. Bien, ganaste. Cállate, Mar. ¿Por qué callan a mi Mar? Porque me toca que Valeria cante. Ah, bueno. Porque estoy aquí. Venga, Mar. Venga, Mar. Te toca a ti, Zuelita. Vivimos siempre juntos. Venga, arránquese, mi Mar. Ok. Mira. Llenamos el caldero De risas y saleros Con trajes y caricias Rellenamos el ropero Hicimos el aliño De sueños y de niños Pintamos en el cielo La bandera del cariño ¡Bravo! Si me vas a interrumpir. Si me vas a interrumpir, Verónica. Hazlo bien. Esto está rudo. Me sumé, tonta. Me sumé. Valórame. Valórame. ¿Que se sumó? ¿Quién quiere? A nadie, a nadie. Mar Contreras Lúcate por mí Ándale con esta Que ensayamos juntas ¿Te acuerdas? La de Juanga La de La Farsante Ahí te hablan ¿Vas sola? ¿Sabes qué? Ando, fíjate Mala de la garganta Pero vas Ok ¿Sabes qué? Ahí va Ándale pues Y esa tonta Que te quiere Que se enamoró De ti Ah, no lo está haciendo bien Que bien que las dos entienden Que las dos entienden a mí Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso No hay engaño Y esté muy bien Que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Para eso a ella le falta ¿Qué? Un par Lo que yo tengo de más Yo no sé No sé ustedes Pero yo escuché Que desafinó un poquito Yo siento Yo estoy de acuerdo Con Valeria Desafinó No cantó bien No colocó bien la voz Perfecta, Marta No interpretó Y creo que No alcanzó la nota Lo que está tomando Marta Sí tiene ron, ¿eh? Yo creo que Marta ya Porque eso es la que cumple lunes Entonces, este Bien, ya llegaron Las votaciones del público Ahí está Yo soy tu decana No, tonta Lalo Qué bruta es esta Tim, pero Valeria 33% Tim, Marta Mar Contreras 67% Mar ¿Saben qué? Yo tengo otros datos Lo siento Yo tengo otros datos Perdón, Mar En su cara, ¿no? En su cara Diles en su cara Oye, pero felicidades Muchas felicidades a las ganadoras Me dan gusto enorme No, gracias ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar este problema? ¿Sabes qué? Qué mala actriz eres, ¿eh? Soy mala actriz No me importa Claro que sí Cómo es de que no Muchachas Muchas gracias Por entrarle a esta competencia Tan pareja Yo siento que fue cuestión de un voto Fue parejísimo Pero Marta La verdad es que La rompimos ¿Qué te puedo decir, verdad? Lo que se ve no se juzga Como decía el buen Juan Oye, pero no Bueno, este, gracias No, espérate Te solicitan canciones No llores, no llores, Val Espérate Val, no importa Porque este Nuestro talento, este Es otro No sé cuál ¿Cuál? No, lo vamos a descubrir Tenemos una vida para hacerlo Pero Tampoco Tampoco No, porque Val sí es buena actriz Ah, ok No tanto Se le va a dar la llorada, mira Pero sé que les quiero compartir La frase de la abuela Ahí les va No se me vayan Aguanten las carnes Y dice así Dice Celebra la vida Oye, no andaba muy inspirada Celebra la vida A los cumpleaños Ah, órale Gracias, abuela Ah, la abuela andaba O sea, andaba tejiendo una chambrita Y no le dio tiempo Pero Queremos Gracias, muchachas Por acompañarnos aquí En Qué Chulada Sigan triunfando Gracias Las vamos a seguir en sus redes Y meternos para su concierto En nuestro canal En nuestro canal 10.000.mx ¿Cómo es? Canal de YouTube Canal de YouTube 10 tributo MX ¿Ya está? Ahí está el mensaje De mujer contra mujer Listo, muchachas Ahí nos vamos a estar viendo ¿Están listas para cantar y bailar todas juntas? No les pongan prometer a ellas No se las saben No les pongan Quítenle el cansen Quítenle el cansen Quítenle el cansen Quítenle el mechón Una gringa La pechuga La pechuga Muslo aquí Muslo acá Y papá A la francesa Quisiera comer más de esa Pero está